La familia no tiene recursos para afrontar el pago de esas tasas. Evidentemente se pueden dar casos, pero no tener recursos, pregunto una vez más, ¿qué quiere decir? Que no se quieren dedicar. Recursos a eso en detrimento de otras posibilidades de usar los recursos en otras cosas. España nacionaliza parcialmente Bankia, el cuarto banco más importante del país. Con esta intervención las autoridades buscan sanear las finanzas de la entidad afectada por su alto endeudamiento. Además se prevé una inyección adicional de 10.000 millones de euros, pero los participantes del mercado creen que sería insuficiente para sanear las finanzas de la institución debido a su alta morosidad. Además existen temores de que el valor de las acciones desplome y los clientes retiren en masa sus depósitos. Bankia se convierte en la octava entidad financiera del país que es intervenida por el Estado desde el año 2009. Pero no tener recursos, pregunto una vez más, ¿qué quiere decir? Que no se quieren dedicar. Recursos a eso en detrimento de otras posibilidades de usar los recursos en otras cosas. Prometí cambio y cumplí mi palabra. ¿Dónde nos quiere ver este gobierno? ¿Dónde están los padres y las madres hoy? ¿Dónde están los profesores y las profesoras hoy? ¿Dónde está echando a los trabajadores y trabajadoras de este gobierno? ¿Dónde vamos a seguir todos los días en la calle? Y aquí estaremos un día y otro, los que hagan falta, todos unidos, profesores, maestros, profesores universitarios, los padres, las madres y todos unos, los más importantes, los estudiantes, ustedes, los jóvenes. Para el Frente Humitario Canarias, sin educación no hay futuro para Canarias. Por ello, defendemos el empleo, las condiciones laborales y las retribuciones de los y las docentes, la participación de todos los sectores, de la comunidad educativa, la equidad y la igualdad para el acceso a la enseñanza y la calidad de la educación pública. Los recortes que pretenden hacernos son los más duros que se han hecho en la educación pública de nuestra tierra, desde que tenemos las transferencias. Son los más duros a todos los sectores, a la universidad y a toda la enseñanza pública a Canarias. Desde aquí queremos hacer un llamamiento al gobierno. En Canarias estamos a tiempo todavía. Señor consejero, escuche a la calle, escuche a la población, escuche a los alumnos, a los profesores, a los padres. Desde cualquier colegio, desde cualquier reivindicación, los padres estaremos con ustedes, porque las madres y los padres son unos sacrificados y no podemos tener que nuestros hijos no vayan a la universidad porque no podemos pagarles las tasas. Y es imposible que este gobierno nos quiera discriminar así. También al consejero canario que está aplicando estas normas. No podemos decir aquí en Canarias tenemos que ser especiales. Somos siete islas y es imposible que las islas menores no puedan venir a estudiar aquí porque tengan que coger un avión y les suben las tasas de los aviones. Las medidas del gobierno de Rajoy y del ministro Huertz son los mayores ataques recibidos. Pero también es la primera vez en la historia de la lucha de la educación donde se ha dado la mayor unidad de todos los sectores hoy. Desde el sector estudiantil universitario, de enseñanza media, de primaria, todo el profesorado de todos los niveles, todas las AMPAs de todo el país han apoyado la jornada de huelga estudiantil y de los profesores. Hoy los que no están aquí van a tenernos que explicar quién más tiene que pasar en la educación para que salgan a la calle. Hoy es un día en el que todos, independientemente de nuestra orientación política, de nuestra ideología, estamos en la calle luchando por una cosa, la educación pública en Canarias. Exigimos la derogación inmediata del Real Decreto Ley 14.2012. La dimisión del ministro de Educación, José Ignacio Huertz. Un cambio en el sistema educativo que deje de centrarse en la mercantilización del conocimiento y la competitividad, promoviendo la autorrealización y con ello un cambio en esta sociedad. Hoy, sin duda, es un día histórico. Un día histórico porque todos los sectores de la educación pública en Canarias hemos salido a la calle a defender el derecho fundamental a la educación. Es por ello, por lo que desde la Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario, AMEC, queremos felicitar a todas las personas presentes aquí, así como a todas aquellas que en Canarias han salido a la calle a defender una educación pública canaria. ¿Qué es lo que pretende el gobierno de Cajoy y el ministro Huertz? ¿Pretenden dirigirnos como un pueblo de ignorantes? Pues no se lo vamos a permitir, que es el Estado de Rubén. Y mientras se recorta la educación y se llena de millones a la banca, se agudiza la represión contra los que nos oponemos y defendemos un mundo diferente. Aprovechamos en este sentido para recordar al compañero Alberto Rodríguez, vilmente agredido por elementos policiales en el pasado 12 de marzo. ¡No a la nueva política de beca! ¡No a los recortes de la educación! ¡No a los MEDE! ¡Sí, a la educación pública, canaria, digna y gratuita!